¿Qué es la secuela de Rec 2? ¿Qué es la secuela de Rec 2? Es notar que creas algo que es importante para otras personas o que lo asumen como propio. Yo creo que con Rec teníamos mucho la sensación de que la película había dejado de ser nuestra totalmente y era de tanta gente que la apreciaba, que formaba parte de su vida casi. Entonces en ese sentido es casi un tributo a los aficionados entre los que nos contamos nosotros mismos. Rec 2 creo que es como dar las gracias a toda la gente que nos dio tanto cariño con la primera peli. Yo estoy completamente de acuerdo, esa es la razón por la que hicimos la película. Recuerdo incluso en un momento en que decidimos que era una opción válida hacer la secuela. Era un día que estábamos en el cine, habíamos ido al cine con unos amigos a ver alguna película y de paso también ver cómo estaba funcionando Rec en la sala. Mirábamos de arreojo las colas para ver si entraban en Rec, vuestro que hacen los directores, lo que no se dice. Y entonces vimos ahí una gran expectación por Rec, vimos la gente que hacía cola, vimos la gente que venía excitadísima para verla, gente que salía del cine emocionada, completamente entusiasmada y entonces nos dijimos, oye, esto es muy guay, realmente molaría mucho darles más. Están tan felices, lo han pasado tan bien que molaría darles más. Y ahí nos pusimos a darle vueltas y a pensar y de pronto nos vimos enfrascados ya en la idea de decir, pues vamos a darles más, ¿no? Si se lo pasan bien, ¿por qué parar eso? ¿Por qué cortarles el rollo? ¿Por qué no seguir y darles otra ración? Y fue un poco eso, el entusiasmo que nos llevó a decidir, casi sin darnos cuenta, hacer la secuela. No, hombre, esto siempre lo temes. Lo temes en general siempre. Es decir, no como una secuela, tú cuando haces una película la haces evidentemente para el público y siempre temes defraudarle o no llegar, digamos, al nivel que crees que el público va a exigir o no llegar a emocionarnos lo suficiente o a estremecerlo lo suficiente o entretenerlo lo suficiente. Eso es así. En el caso de una secuela que había creado tanta expectación como Rec, bueno, pues evidentemente hay una responsabilidad y un miedo de decir, bueno, no podemos quedarnos cortos, no podemos decepcionarlos porque sabemos, por lo que habíamos visto, que van a ir ilusionados y que van a ir a tener otra ración más de lo que les había gustado, ¿no? Entonces sí, claro que hay ese miedo, esa intranquilidad. Pero bueno, hay que ser valiente, ¿no? En la vida. Realmente nosotros no hemos pensado, francamente, evidentemente, no hemos pensado en estas referencias, no hemos pensado en... Bueno, en el expresionismo es algo quizás que está mucho más orgánico para nosotros, pero no hemos pensado en referencias como puede ser la novel back, que es algo mucho más intelectualizado. Lo que hemos pensado a la hora de crear un poco la ingeniería, entre comillas, narrativa de esta película, es en la realidad mediática que nos ha tocado vivir, ¿no? Que estamos viviendo y que es convulsa, cambiante, que evoluciona de una forma vertiginosa. Entonces, ¿qué implica eso? ¿Implica que la realidad que ya se dijo, que en REC ya recalcábamos que la realidad existía solo en cuanto a que los medios de comunicación la muestran, si no, no existe? Ahora queríamos un poco narrar algo basado en que la realidad es casi, casi cubista, ¿no? En el sentido de que no hay un solo medio de comunicación, sino que hay múltiples medios de comunicación, ¿no? Hay múltiples visiones, lo que es la televisión, lo que es la radio, lo que es internet, todo el mundo tiene cámaras, cualquier cosa se puede filmar desde mil puntos de vista, con mil formatos distintos. Entonces, todo eso nos fascinaba hasta el punto de que, bueno, queríamos probar todo eso, queríamos explotar todo eso, ¿no? Y los puntos de vista y los formatos y las distintas cámaras y todo el juego que eso da está basado más en toda esa realidad multimedia que vivimos hoy que en unos referentes más intelectuales, como decía, como pueden ser en el Nobel VAC, ¿no? Es decir, creo que es el mundo moderno en el que vivimos el que es así. Es verdad que la película es un homenaje al género. De alguna manera, si una película retrata... Las películas, esto que dicen siempre es una autobiográfica, si una película retrata a quienes la han hecho, desde luego queda bastante claro el campo de donde nosotros venimos, ¿no? O sea, somos muy fans del género. Sin embargo, yo creo que no hay conscientemente, aparte del homenaje a la cosa, que sí que cuando estábamos escribiendo ya sabíamos que era una escena, vamos a hacer un homenaje a la cosa. Lo demás, de hecho, a veces nos citan homenajes a películas que no hemos visto. Pero lo que sí está claro es que es la peli de dos enamorados del género y es un poema de amor al cine fantástico y de terror, ¿no? Que si en algo se distingue esta película de la primera, yo creo que esta es más decididamente fantástica, ¿no? Y en ese sentido está plagada de homenajes no a películas concretas, sino yo creo a una manera de entender el cine y el género como algo lúdico, como algo festivo, como algo para disfrutar. Intentamos que fuera muy variada, que hubiera momentos que recordaban un poco a un terror más crudo, otros a un poco más splatter, momentos casi que lindan la comedia, ¿no? Yo creo que un poco lo que acaba reflejando la película es un poco quiénes somos nosotros y las películas que nos han gustado, ¿no? Más allá de títulos concretos, ¿no? Sí, yo también pienso que al final esto de los homenajes es un poco como todo en la vida, es decir, cada uno ve lo que quiere ver, ¿no? O lo que ve. Tú dices, por ejemplo, homenaje de la niña que viene por el pasillo de Amanecer de los Muertos. Realmente no es consciente eso. ¿Qué ocurre? Ocurre que nosotros tenemos una niña en la película y es una niña que está poseída. Es una niña que se ha de comportar violentamente y luego tenemos un montón de pisos con unos largos pasillos. Lógicamente esa niña va a acabar corriendo por un pasillo. Entonces al final resulta que se parece a esa película, pero que nosotros nunca... Yo ni recuerdo esa escena de la niña corriendo. Nos pasaba un poco como con la... Un aparente homenaje que luego resultaba aparentemente muy evidente, que era el de la mujer vecina mayor, pues entrada en carnes, que también la atacaba en rec y que también se decía que tenía que ver con la gorda que estaba en esta misma película, ¿recordáis? Bueno, a ver, nosotros teníamos una galería de personajes típicos de un vecindario español y una de esas era esta señora mayor, una abuela gruesa. Y cuando esta abuela gruesa se infectaba, pues de pronto se comportaba de esta manera que evidentemente se parecía mucho a esta película, ¿no? Pero no era algo consciente. Yo creo que era algo... Cuando estás trabajando con el mismo tipo de material, con el mismo tipo de homenajes, o con el mismo tipo de referencias, acaban pareciéndose algunas cosas. Yo creo que más que nosotros hacer un homenaje al amanecer de los muertos remake, yo creo que es que tanto la una como la otra ven de referencias comunes, como pueden ser, por ejemplo, las películas de Romero. Con lo cual ahí sí que al final volvemos a lo que tú precisamente echabas en falta, ¿no? Creo que si hay algún homenaje, es mucho más un homenaje a Romero, aunque sea invisible a nivel concreto, que no hay ningún plano que te recuerde tal, pero sí que hay un espíritu. Y ese espíritu es el que de pronto hace que se parezca a otras películas que también están viviendo esas referencias, ¿no? Yo creo un poco eso. Cuando tú pones el ejemplo de El terror llama su puerta, una película que yo he visto, he visto hace muchísimos años, cuando yo era un adolescente, no recuerdo nada de una serpiente que sale de la boca. O sea, que imagínate hasta qué punto es una... Y tú seguramente ni la has visto. Para nada es una referencia a esa película, ¿no? Muchas gracias. Gracias.